Buenas tardes, por supuesto, daros las gracias por la fidelidad ya, porque bueno, me cabe el cierre casi del encuentro, por lo menos de la jornada de hoy, después de una jornada, de unos días agotadores. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer la visita al cementerio de San Miguel, llevo a un grupo, puede que algunos de vosotros me visteis en aquella ocasión. Yo también puedo decir que he utilizado este cementerio de San Miguel como recurso docente dentro de la asignatura de Historia Económica, que es la que imparto y en la que este cementerio me presenta algunas ventajas, una que está a 10 minutos de la facultad y otra que es gratuito, con lo cual eso es notable. También tengo que decir que en el espacio donde se encuentra la facultad económica hubo un cementerio. Cementerio del siglo XVII, teóricamente mondado en el XIX, teóricamente. Espero, así puedes pasar, por favor. Bueno, mi propuesta de hoy viene a raíz de investigaciones, a partir del cementerio, pues el hecho de ver que el cementerio, evidentemente, lo podemos estudiar desde muchos puntos de vista, de historia del arte, historia social, sus usos turísticos, sus posibilidades para numerosos estudios. Pero me interesa, en este caso, lo que os voy a contar, el cementerio, el Campo Santo, como ese escenario, como un lugar donde ocurren cosas, como un lugar dinámico. Lo podemos ver desde, quizá hay dos momentos, por supuesto, la fiesta de todos los santos, que cada principio de noviembre congregaba a miles y miles de personas que visitaban a sus difuntos, que ponían flores en sus tumbas o bien pasaban la noche o muchas horas al lado. A veces era tal el barullo que se liaba que el ayuntamiento cerraba el cementerio. Simplemente lo cerraba los días en que más demanda podía tener, ya que el frío de la noche invitaba a tomar alcohol y esos momentos de acercamiento al difunto acababan convirtiéndose casi en jornadas festivas. Lo que llevó en algunos momentos, algunos años, la prensa no lo permite estar al cierre de este cementerio. Pero hay otro momento en los que el cementerio se convierte en un lugar multitudinario, en un lugar donde acude la masa, el pueblo, el público a este lugar, que es en los grandes funerales, los funerales de las grandes personalidades o bien cuando se han producido hechos catastróficos que han determinado una elevada mortalidad. Entonces, en esas situaciones, ahí es donde he querido centrarme en algunos ejemplos, eso nos lleva a la aparición con el liberalismo en el siglo XIX, una vez que los cementerios se sitúan en las afueras de las ciudades, donde el liberalismo intenta distanciarse de los rituales religiosos de la edad moderna e intenta instaurar un nuevo ritual cívico. En este caso, por eso he traído estos primeros ejemplos, de los grandes ceremoniales fúnebres de la República Francesa, estudiado como el del Víctor Hugo, los grandes hombres, los presidentes de la República, cuando fallecían, pues vemos cómo ya aparece el cortejo fúnebre que recorre una serie de hitos y que huye, en buena medida, de los religiosos. En el caso de Francia, sí que es un auténtico ritual público, un cortejo, en el que podemos pasar a la siguiente. Y en el caso español, he traído este ejemplo del funeral de Cánova del Castillo, presidente del gobierno, que fue asesinado en 1897, y podemos ver esa gran manifestación, desfiles, por supuesto, con el féretro, con la carroza fúnebre, pero como es una auténtica manifestación de duelo nacional. En el caso español, se ha apuntado que no se consigue crear un auténtico ritual cívico, sino que hay una fuerte dependencia de los religiosos, sobre todo de los militares. Pero esto ocurre en las grandes capitales, donde mueren los grandes, donde son enterrados los grandes hombres de Estado. Cuando venimos a una capital de provincia, por tanto, una ciudad menor, pues ya, evidentemente, no vamos a encontrar funerales de esta magnitud, por favor. Y eso ya nos lleva, pues, al caso de Málaga, que conozco, el que os quiero presentar en el día de hoy. Bueno, pues, situarnos, no voy a extenderme, porque, bueno, ya tuvimos oportunidad de verlo. Aquí veis esta imagen del cementerio de San Miguel, que se crea en 1804, a raíz de la epidemia de febrera amarilla, dentro de esas disposiciones de la ilustración. Por tanto, tenemos el cementerio ya situado en las afueras, en un lugar elevado, a cierta distancia del núcleo urbano, donde hay una resistencia inicial a ocuparlo, se monumentaliza con la capilla, un triunfo, que ya luego fue retirado, y como alrededor se van a instalar los nichos frente a una superficie totalmente plana. Son las cofradías encargadas de los enterramientos de sus hermanos, las que van a acabar, por orden o por imposición de la autoridad, las que van a acabar atrayendo al pueblo a ser enterrado en este lugar. Poco después, ya asistimos a la aparición de los panteones, algo que no ocurrirá hasta 1844, aparece el primero, estamos en un momento de esplendor, de una ciudad comercial, industrial, donde todas las ciudades mercantiles y fabriles están llevando a la aparición de una burguesía, que van a encontrar en el cementerio, en la necrópolis, su particular punto para reflejar su poderío también en el más allá, en esta ciudad de los muertos. Por eso se van a parcelar el terreno central, y de ahí se van a ir construyendo polietinamente estos panteones vinculados a las grandes familias. Esta es una estampa publicitaria, échense un momento para vender las parcelas. Dentro de la monumentalización tenemos también la adquiración de la portada, como un elemento muy clásico, el estilo neoclásico, el estilo propio de los cementerios decimonónicos. Junto a los patios que visitamos ayer, a los patios monumentales, el cementerio que ya no existe, el cementerio popular, los patios populares instalados en la vaguada, con lo cual eso le da un punto muy cercano a la actualidad, el cementerio escondido, oculto, es frente al cementerio en alto popular, y aquí podemos ver cuando son los enterramientos en zanja, o bien ya los grandes paneles de nichos, los que conforman ese cementerio popular del pueblo. Vemos que algunas tumbas apenas son marcadas por una cruz en el suelo. Vamos a ver la siguiente. Y tiene una visión aérea donde podemos ver los patios monumentales, monumentales y alrededor todos los patios que fueron demolidos y que finalmente han dado lugar a un parque urbano. También hubo, antes de la demolición, algún caso de nicho, con una historia de un niño y todo un culto que surgió a partir de ahí y que desapareció en el momento en que fue demolido y retirado. Por favor, el siguiente. Tenemos, por un lado, ese uso popular, esa afluencia en los días de todos los santos, donde la vida bulle en torno al cementerio y dentro de él. Y ahora ya si me quiero centrar en algunos casos, para ver cómo se aplica localmente la aparición de ese ritual del cortejo fúnebre, que implica ya que desde el lugar de velatorio, donde el lugar, o desde incluso el templo todavía, hay que trasladar el cadáver o los cadáveres hasta el cementerio, lo que ya implica que es un recorrido urbano. Vamos a ver algunos casos. Pasado esta fotografía inicial, primero el cementerio surge a principios del siglo XIX. Quizás el primer gran acto fúnebre, por eso va a ser el de Torrijos, José María Torrijos y sus 49 o 50 compañeros que fueron fusilados en las playas de San Andrés. Un mito fundacional del liberalismo español, cuyo protagonismo, cuyo presencia está presente a lo largo de todo el siglo XIX. En este caso, este primer caso que os presento, es un caso de tránsito, pero de salida. En vez de entrada, estamos hablando de sacar a estos cadáveres para llevarlos a un sitio monumentalizado. En la Plaza de la Merced, el monumento de los abeliscos. Aquí lo vimos ayer, el punto donde recientemente se ha recordado, mediante esta antigua cruz, se ha recuperado y se ha marcado la fosa donde inicialmente fueron depositados la absoluta mayoría de los cadáveres. En 1834, el ayuntamiento concedió, una vez ya muerto el rey absolutista, un nicho que fueron ocupados por Torrijos y por López Pinto, su hogarteniente. Pero pocos años después, en 1842, se plantea ya el homenaje público al gran héroe liberal español. Y en ese momento, aquí lo tenemos, a esa imagen del militar joven que ha combatido contra los franceses, que se ha llevado a un generalato con apenas 24 años, y su gran traidor, González Moreno, el gobernador de la ciudad que va a conseguir atraerlo, este conspirador liberal, que va a conseguir atraerlo, engañarlo, para, una vez aquí, atraparlo, y a continuación, seguidamente, pues, fusilarlo. La siguiente, por favor. El funcionamiento de Torrijos está plasmado en este cuadro, que es el cuadro pintado años después por Gisbert, Antonio Gisbert, y que es una ilustración básica en cualquier manual de historia de España. El lugar del enterramiento, ayer nos saludaba, o nos contaba si esto era el padre Vicaría, el Carmelita, que aquí aparece como uno de aquellos, de esos personajes, que acompañan en estos últimos momentos, antes de la muerte, en esa mañana del 11 de diciembre de 1831. Pues, por lo siguiente, 11 años después, el mismo día, se va a tener, con un gran simbolismo, se va a inaugurar ese monumento urbano, que no solamente es un monumento recordatorio, sino que, en sí mismo, es un panteón. En el subsuelo están las, como podemos ver, están depositadas, se han renovado en varias ocasiones, los restos, en dos grandes urnas, los restos de todo el conjunto. Para el traslado se organiza un gran ceremonial cívico, con una participación de la iglesia, estamos en 1842 todavía, y vamos a ver cómo hay una gran procesión, se montarán en tres grandes carrozas, participarán 3.000 hombres armados, por lo tanto, hablando de un gran desfile casi militar, y habrá toda una serie, no entro a detallarlo aquí, toda una serie de pasos, que pensemos en esas carrozas fúnebres, bellamente engalanadas, que van a hacer esa procesión cívica por las calles de la ciudad, hasta el lugar donde, después de otro ritual cívico, militar, religioso, que nos faltará la misa de difuntos, pues son depositados los restos. Incluso después, las autoridades van a la Plaza Mayor, y allí tiene lugar un desfile militar, por lo cual completaría, y eso es lo que cerraría el acto. Pasamos a la siguiente, el monumento de la Plaza de la Merced, aquí puedo ver, será un lugar donde permanentemente será recordada la memoria de estos seres del liberalismo, por tanto, sobre todo, para los republicanos, a principios del siglo XX, las concentraciones multitudinarias, los homenajes a Torrijos, cada 11 de diciembre, serán, pues, una cita ineludible en el calendario político anual, y eso le dará un contenido político muy fuerte al monumento, que supera al personaje, ¿no? Y eso, de hecho, posiblemente lo puso en peligro, y puso en riesgo que durante el franquismo, pues, pudiera ser destruido, porque no hay que olvidar que en Almería un monumento similar fue demolido, después de la Guerra Civil. Por favor, la siguiente. Una siguiente historia mucho más breve, nos lleva también un personaje nacido en Montevideo, pero creado en Buenos Aires, como es Tomás de Sostoa, y a Chucarro, un militar naval, un marino, que se mantiene leal a la corona española, y que desarrollará una carrera militar, será un personaje muy vinculado a la ciudad, durante la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, en 1823, al mando de un buque, va a resistir en el puerto de San Sebastián, y va a ser reconocido como héroe, y de hecho, la calle que los recuerda en la ciudad, es la calle del héroe Sostoa. No tenemos ninguna imagen de él, tampoco hay imágenes grabadas, igual que Torrijos, de aquel acto de traslado, pero sí sabemos que su entierro, si estuvo rodeado de toda una procesión cívica militar, también que fue desde la Casa Mortuoria, a la Parroquia de los Mártires, y desde allí está el cementerio. También participando autoridades, un destacamento militar, con las armas a la funeral, y también todo, incluso bandas de música. Por tanto, es un gran militar enterrado dentro de ese cortejo fúnebre, donde además iba portado a hombros de marinos, y con las cintas negras que salían del féretro, iban portadas por militares de alta graduación. Buscando estos ejemplos, doy un salto, ya vamos al siglo XX, de varias décadas, y en este caso, vamos a la muerte de Leopoldo Queronés. Leopoldo Queronés es un ingeniero francés, bretón, que será director de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que era una compañía que se encargaba de la gestión de buena parte de la red ferroviaria del sur de la península, por donde tenía miles de empleados, y su fede central estaba en la ciudad de Málaga. Leopoldo Queronés muere joven en 1913, en el mes de diciembre, y sabemos que en su funeral va a ser trasladado desde su residencia hasta el cementerio a hombros de los empleados. A hombros, son seis kilómetros. No está mal, es un recorrido, y nada, será por eso la siguiente. Y una vez que está en el cementerio, será velado en la capilla de Heredia, justo detrás, ayer si la pudieron ver, justo detrás de la capilla principal. Ahí fue depositado y fue velado durante toda una noche. Cuando se produce el entierro, acuden empleados, cedió permiso a los empleados para que acudieran de todas las estaciones de ferrocarril de Andalucía a acudir al cementerio. Entonces, nos dicen las crónicas, por favor, la siguiente, que aquí está la lápida que se colocó en el nicho, que todavía existe, se dice que estuvieron pasando empleados, desfilando, dando el pésame durante una hora. Por tanto, no hablo de un desfile multitudinario. De nuevo, otro ejemplo, en este caso cívico, porque no era un personaje político, público, pero sí, era realmente el gerente de una de las principales empresas del país. Por favor, la siguiente. Poco después, en 1919, tenemos otro personaje que en este caso nos lleva a la ceremonia laica. De hecho, Rafael Salinas había sido creador del Partido Socialista y del sindicato UGT, también de desfileación socialista aquí en Málaga, a finales del XIX. Su actividad sindical le llevó al destierro en dos ocasiones. Fue a América, primero a Cuba, después creo que a México. Estuvo, por tanto, donde esa vinculación iberoamericana del personaje vuelve a la ciudad y es reconocido como el patriarca del socialismo local. Por tanto, un personaje sindical y laico. De hecho, será enterrado en el cementerio civil. No, será enterrado en el cementerio religioso y vivía cerca del cementerio, con lo cual el cortejo es corto. Evidentemente, no hay ningún elemento religioso, pero en este caso son los discursos. Lo importante, aparte de la presencia de dirigentes republicanos, obreros, es que se pronuncian una serie de discursos en su memoria y recordando la ejemplaridad del personaje. Estamos, por tanto, ante un auténtico héroe laico, un santo laico, pero se puede hablar en el caso de Rafael Salinas. Por favor, la siguiente. Luego, cambiamos de tercio, cambiamos radicalmente de registro. Dos años después, hay una exhibición aérea dentro de los festejos que tienen lugar en la ciudad para promover el turismo y se contrata un aviador chileno, Luis Opage. Este aviador chileno que está haciendo un periplo por Europa, haciendo su exhibición en sus aparatos, pues tiene un competidor que aparece en la ciudad y que él se ofrece a volar también. Ese será un barcelonés, Felipe Coutier. Felipe Coutier era de familia francesa y de hecho había combatido en la Primera Guerra Mundial, había sido piloto de combate. Haciendo una de sus exhibiciones, pues sufrió un accidente y el avión se estrellara y iba a fallecer. Evidentemente un personaje totalmente ajeno a la ciudad, que estaba de paso, se dice que venía llamado por la rivalidad con el otro aviador, que era el que había sido contratado. Por favor, la siguiente peculiaridad. Consiguió una enorme aceptación y en poco tiempo, de hecho, se propuso hacer un monumento, una persona que apenas había pasado unos días en la ciudad, pero su entierro fue multitudinario, también en el velatorio, pues a la gente acudía a verlo. Eso la prensa te comenta, que la gente acudía al cementerio a ver a los muertos, cada vez que había una catástrofe, como una curiosidad, ¿no? Y en su funeral, que si disponemos de una foto de prensa, la particularidad es que un avión sobrevoló el cementerio y dejó caer coronas de flores, o ramos de flores sobre la tumba, en el momento del entierro, lo cual, sin duda, supone un adelanto tecnológico y otra manera totalmente diferente de ver un entierro, una ceremonia fúnebre, como en este caso. Pasamos a la siguiente, pasamos a las catástrofes, ahora tenemos dos catástrofes, una muy importante, la ciudad, en 1922, la sede del gobierno, del gobierno civil, del poder de la ciudad, sufre un potente incendio, como la parte superior era donde están las guardillas, es donde vivían los empleados, los empleados más pobres, la escala más básica, pues se verán atrapados en esa corona y podemos pasar a la siguiente, ahí tenemos espantosa tragedia, ahí a la 24, fueron 28 muertos en total, 28 muertos, personas que o bien murieron asfixiadas o se precipitaron para estrellarse contra el suelo. evidentemente esto provocó una fuerte conmoción en la ciudad y también asistimos en este caso a un entierro multitudinario, en este caso colectivo. Pasamos a la siguiente, es la única foto que he localizado donde podemos ver ya en el nivel popular en una fosa el ayuntamiento concedió una serie de fosas para poder enterrar, además lo que nos dice el periódico es que lo que había eran restos dispersos, evidentemente con lo cual se reunían los restos que iban apareciendo carbonizados o no, lo cual realmente lo que fue enterrado, quién fue enterrado, realmente pues posiblemente se quedó en esa nebulosa. Por tanto, aquí tenemos un enterramiento multitudinario llevado por esa, por la conmoción y por el alto número de víctimas. El siguiente nos lleva un año después. En abril de 1931 un barco que viene de Buenos Aires a Barcelona, el Florida, un crucero francés con 2.200 personas a bordo es abordado por un portaaviones británicos frente a las costas de Marbella, 40 millas. El accidente no llega a hundir el barco pero como ven hunde una parte de la proa y provoca 32 muertos porque destroza numerosos camarotes y el choque sorprendió a muchos de los tripulantes o del pasaje. Por favor, la siguiente. No se ve muy bien pero los daños, ¿qué ocurre? Que parte de las víctimas, no todas, un cuerpo sabemos que embalsamado enviado a Marsella, el telegrafista, otros serán enterrados en Gibraltar pero la mayor parte de las víctimas sí serán enterradas aquí en Málaga por necesidades imperiosas, evidentemente eran personajes ajenos a la ciudad pero es el puerto pero es el puerto más cercano donde se va a traer inicialmente el buque. En esa foto se puede ver el movimiento de los féretros y las autoridades militares británicas eso sí que vamos a encontrarnos con un enterramiento un entierro multitudinario donde va a desfilar la tripulación de un crucero inglés el Sussex con manda de música que va a acompañar al cortejo fúnebre creo que había otra al cortejo fúnebre aquí toda la oficialidad de un buque inglés hasta el cementerio donde serán enterrados parte de esas víctimas se interpretarán los himnos nacionales de cinco países Yugoslavia por supuesto Gran Bretaña Italia sobre todo entonces nos situan ante un enterramiento colectivo diferente ¿no? y en el que además lo que ocurre que dejará no dejará memoria la ciudad muy poca porque apenas eso fue un domingo de resurrección piensen que pasa la procesión del Cristo Reficitado inmediatamente pasa por la misma calle el cortejo fúnebre camino del cementerio lo cual hay una coincidencia muy peculiar pero una semana después tienen lugar las elecciones municipales que cambiarán el régimen político en España con lo cual es un acontecimiento que queda rápidamente superado por los acontecimientos históricos pasamos ya estamos en los dos últimos casos ya en la segunda mitad del siglo XX por un lado el doctor Gálvez el doctor Gálvez era un médico de origen humilde pero que gracias a su capacidad había conseguido estudiar medicina especializarse en ginecología y obstetricia y había llegado a ser ginecólogo de la reina por tanto y estamos hablando de un hombre que aparte fue alcalde de la ciudad por tanto de nuevo nos encontramos con un auténtico santo santo pero en este caso reconocido por la iglesia porque de hecho está en proceso de beatificación una persona muy involucrada con una enorme fe y de hecho director del hospital de la ciudad durante décadas y de hecho a pesar de tener una ideología claramente derecha pues pudo superar la guerra civil sin sufrir ningún tipo de daño ya que era ya que era una personalidad altamente respetada muere en 1952 aquí podemos ver bueno pues tanto el velatorio rodeado de las monjas del hospital ¿no? como congregará el entierro del doctor Galvez una impresionante manifestación podemos pasar a la siguiente y aquí tenemos pues desde el hospital donde se tuvo lugar el velatorio pues trasladado a una carroza fúnebre en este caso pues también aunque él era una persona humilde solamente tenía dos caballos en el caso de Sostoa se hablaba de seis caballos con eso va en la categoría de enterramiento podemos pasar a la siguiente y aquí me interesa el carácter multitudinal ve miles de personas van a acompañar el cortejo desde el hospital donde ya tiene lugar el velatorio hasta el cementerio son las siguientes luego parece que el tiempo cambió y claro el recuerdo el recuerdo es la lluvia cayendo y el mar de paraguas porque la gente acompañaba a una persona bueno se calcula que atendió a lo largo de su vida hay un cálculo me parece que a 150.000 mujeres me parece casi increíble pero es lo que se afirma en algún sitio por eso ya la siguiente y bueno ya la última la última historia que les quiero contar el último gran funeral tuvo lugar en el año 1977 y fue de nuevo nos encontramos no ante una gran personalidad sino ante un chico joven de 19 años que muere por una bala perdida o muere dentro de una manifestación de carácter político y eso mismo lo va a convertir posiblemente en el entierro más multitudinario que nunca haya ocurrido en el cementerio de San Miguel aquí pueden ver en ese entorno pues la muchedumbre la siguiente foto ya nos habla de no se ve es un auténtico mar de personas bueno hay que poner un poquito en el contexto tiene lugar la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en la que se reclama ya en el proceso de transición política española que Andalucía tenga un estatuto una autonomía similar a las comunidades o a los territorios que tienen lengua propia en esa manifestación que en el caso de Málaga estará formada congregará 200.000 personas termina una serie de disturbios la ciudad está casi en estado de guerra en los días siguientes y sobre todo lo que va a crispar mucho los ánimos es que un policía dispara y fallece un joven que participaba en la manifestación Manuel José García Caparrós el entierro que tiene lugar en el día siguiente es multitudinario la familia no quiere ninguna bandera podemos pasar a la siguiente pero tanto en las fotografías anteriores como en esta que ya nos muestran el momento de la introducción en el nicho del féretro nos revelan la cantidad de gente que se congregó y que además podemos pasar a la siguiente entonces podemos ver que se convirtió en un auténtico acto político esa arenga la escalerita para subir el féretro subió también para que se lanzaran arengas y por tanto estamos hablando como no sé si lo he dicho antes la asistencia según la fuente fue de entre 30.000 a 50.000 personas tanto se sintieron realmente inundados de público y esta ya es la última la conclusión de ya con esto termino uno de este rápido recorrido es la visión de este caso particular del cementerio de San Miguel en Málaga como una muestra prácticamente un sondeo podemos registrar muchos más la guerra civil registrar enterramientos multitudinarios cada uno con su particular ritual acompañado de un determinado significado social o político pero a lo largo de estos ejemplos variado si he querido recoger la evolución de durante el siglo XIX y XX de esos enterramientos multitudinarios que le otorgaban durante unas horas un especial significado al cementerio eso me queda dar las gracias si nos puedes contar ese original sistema de pavimentación con trozos de mármol que el turista común y corriente no sabe de que se trata la pavimentación que en lugar de trozos de mármol si bueno se utilizan no sabemos desde que momento pero si es antiguo a través de fotografía se puede constatar como mínimo a principios del siglo XX dentro del cementerio pues uno de sus peculiaridades es el utilizar las lápidas retiradas de difuntos que se han extraído de sus nichos esas lápidas son troceadas y utilizadas para pavimentar los espacios a modo del trencadís como está la técnica muy típica catalana de formar mosaicos con trozos de cerámica o de mármol pues en este caso se utiliza para hacer el pavimento y todavía aún hoy día cuando se hace alguna reforma se mantiene ese uso de hecho perfecto ¡Hum!